Fue algo raro, yo a principios de año, ya desde el año pasado, el objetivo era los 50 kilómetros, con mi ex entrenador Alfredo Quispe de Arequipa, habíamos planificado los 50, ahora estoy con un nuevo entrenador, Sergio Quispe, entonces también los objetivos eran los 50 kilómetros y al final este año no me fue muy bien en los 50, más bien me fue bien en los 20, bueno, durante la semana que estuve en Toronto tenía unas molestias en la parte de la ciática, la espalda, y yo pensé que eso me iba a incomodar en el día de la competencia, pero no, lo que me incomodó fue la rodilla, que fue extraño, me desperté y tenía la rodilla inflamada, y como no me dolía, dije no, ahí salimos, no le tomé mucha importancia, y durante el recorrido, por el kilómetro 15, empecé a sentir que la rodilla me quemaba, y eso fue un poco de lo que me desconcentré total de la misma competencia, yo salí a arriesgar la medalla, porque los competidores con los que yo estaba, están a nivel del mundo, están súper rankeados, estaba un medallista olímpico, estaba un quinto en el mundo, el que está en el ranking mundial primero este año, entonces, y el récord sudamericano está dentro del pelotón, y yo salí a arriesgar la medalla, y bueno, durante el kilómetro 15, sentí ese calor en la parte de la rodilla, lo que hizo que afectara también la parte de la ciática, y bueno, decidí en el kilómetro 27, bajar el ritmo y pararme en la zona de detallamiento, y cuando me paro, miro la rodilla, y miré que estaba demasiado inflamada, entonces fue un susto de mi parte decir, no, si continúo o no, y la que me asistía en ese entonces, la señora Marita Let, en la zona de detallamiento, me dice que yo decida, al final los dos conversamos y decidimos que ya no hay que continuar, porque faltaba más de 20 kilómetros, y que eso podría ocasionar algún... Una lesión, claro, una lesión que me pueda, de repente hasta retirar del atletismo, porque ya una vez yo me retiré del atletismo por una lesión. Ahora, lo que tú hiciste fue poner en la balanza, ¿no es cierto? Si tú te retirabas, que fue lo que finalmente hiciste, quedabas bien para poder competir en este mundial que se viene ahora, y también en Río, porque ya está clasificado, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ahora el nuevo reto es el mundial, es un gran reto porque vamos a competir a grandes temperaturas, grandes números, la cual creo no nos beneficia mucho a los que somos de la sierra y bueno, a tratar de mejorar nada más, ¿no? Y yo creo, como tú dices, ahora tengo la marca para las olimpiadas y ahora termino este mundial y sentarnos con mi entrenador y poder planificar las competencias del próximo año y más que nada tratar de buscar un campamento donde podamos aclimatarnos a las temperaturas que va a tener en los ríos.